¿Es costosa tu carrera? No, no tanto. Pues yo creo que no, pero no sé. Yo estoy sesgado. No, no es costosa porque al final de cuentas creo que lo único que puedes llegar como a gastar realmente es en lo único que te van a llegar como a pedir es unas lijas, un paño de microfibra o, bueno, lo más caro que he comprado es una tela que se utiliza en cortinas para utilizarlo como paño porque esos sí son caros. Bueno, no tanto, pero son, por ejemplo, un metro de tela me salió creo que como en 200 pesos. Entonces, bueno, tú que, pero esa tela me ha servido, me va a servir como tres semestres. Entonces, sí, 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 no son 200 pesos cada dos días o algo así o como odontología que cada semana es como una lista de 10 mil baros, ¿no? Entonces, ay cabrón. Entonces, no es cara, es relativamente barata, pero pues lo caro es tu sangre. ¿Tudor y lágrimas? Sí, güey. No, neta, porque luego te vuelas los dedos. Ah, ¿sí? Sí, tú puedes llegar a volar las yemas. Entonces, es más de constancia, es más de lograrlo, pero no, te puedo decir que cada semestre en cuanto a lijas y todo ese tipo de cosas me gasto a lo mucho 80 pesos, 100 pesos. Eso porque pues me gusta como tener pues un poquito más de lijas o algo así. Sí, sí, como extra. Ajá, pero pues no, es más, de hecho, ni puedes gastar porque realmente hay este, hay mucha banda que, que, que olvida sus, sus, sus lijas o realmente las deja y te puedes ir en, puedes ir buscando en cajones. Ah, es mi día de suerte. No, una lija 240, demonios, lo que necesitaba. Entonces, pues sí, o sea, realmente la puedes llevar tan relajada, güey, que, que no, nada más vas a gastar en tu cuaderno, a lo mucho una calculadora científica y ya. Aunque, en realidad, pues si tú quieres como ya meterte un poquito más a temas de investigación y todo ese tipo de cosas, hay programas, güey, que sí son carísimos y que... ¿Pero dentro de la escuela o...? No, no te los piden, o sea, es como un poquito más como para comprender ciertos fenómenos, ciertos temas, ¿no? O sea, no es necesario, nunca te los van a pedir. Sí, es un extra, nada más. Ajá, a lo mejor te van a dar una versión de prueba muy, 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 muy light y te van a decir, pero pues en realidad no lo podemos pagar porque pues cada suscripción cuesta un millón de dólares y no lo puedes. Ajá, eso es lo más caro que puedes llegar a conseguir, pero pues en realidad no es tan diseñado como para que un alumno lo compre, sino ya es más como una empresa o una... Un grupo de... Un grupo de personas... Que quieran desarrollar ciertos... Ciertas cosas, ¿no? Y realmente es para que te faciliten muchísimo más la vida y no tengas que hacer cálculos o no tengas que hacer predicciones. Pero pues sí, en general, es barata. Es barata. Sí. Y entonces, ¿crees que vale la pena para finalizar estudiar ahí ingeniería química metalúrgica en la UNAM? Teniendo en cuenta que en la UNAM nada más está en Facultad de Química, hasta ahorita, hasta el momento que estamos grabando este podcast, 2024 de enero, ¿crees que vale la pena? Pues... Teniendo en cuenta pues todo el desgaste, este... Creo que sí vale la pena, siempre y cuando sea algo que te guste, te apasione y realmente quieras, porque pues puedes buscar alguna carrera como similar, pues ya sea en el poli o en alguna sede foránea. Eso no hay como tanta, tanta dificultad. A lo mejor ahorita lo que sí veo un poco más es la ventaja de ser como el químico. O sea, no solamente eres metalúrgico, sino también eres químico. Entonces pues te da un poquito más de campo, un poquito más de visión hacia las otras cosas de entrada, hacia muchas otras áreas. Entonces, yo te diría, si te gusta ver como todo el tema de metales, cómo se relacionan con la química, cómo se relacionan con todo el mundo ahorita de los materiales, con todo el mundo de lo que se nos viene... Este... Chistecillo. Chascarrillo. Chascarrillo. Pues date, o sea, en realidad creo que es una carrera bonita, es una carrera que sí te puede llegar a atrapar en muchas cosas, en muchos aspectos, que te ayuda mucho a comprender también qué es lo que pasa en ciertas cosas, por qué se cae algo, por qué se rompe algo. Todo ese tipo de cosas te ayuda mucho y pues en realidad creo que a mí me gusta. Creo que también te da mucha entrada, muchas cosas que dirías cómo puedo llegar a entrar aquí. Entonces creo que... Es una carrera que ofrece mucho. Ajá, porque es muy... bueno, la puedes tomar como muy general y también especializarte mucho en ciertas cosas. Sí, pero al final ahí está la oportunidad. Ajá. Ahora sí que casi casi todo lo que tenga que ver con metales, tú lo puedes ver. O sea, tú lo puedes analizar, tú lo puedes, este... entrar. Entonces creo que sí vale la pena. Eh... Pues como sí tengo muchos compas foráneos de literal otros estados de la república, pues creo que sí es un indicio de que vale la pena. O sea, sí que por algo es solicitada. Ajá, entonces sí haría un pequeño sacrificio por continuar ahí. Ok.